No me he querido ir No mostrar tanto interés Y ahora tú Me pones el mundo al revés No quiero amarte Y es muy tarde ¿Por qué te vas de aquí? No me hace bien quererte y ver Que quieres irte y olvidarme Yo hoy no sé Si me hace bien quererte y ver Querer hablar de extrañarte Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, no me busques más Alguien más te va a reemplazar Si te vas, me da igual Ya no quiero seguir Moriéndome por dentro cuando tú te quieres ir Yo nunca he sido así Y de tanto esperarte Me cansé No juegues más Que sabes bien Que siempre tú Me pones el mundo al revés No quiero amarte Y es muy tarde Porque te vas de aquí No me hace bien quererte y ver Que quieres irte y olvidarme Yo hoy no sé Si me hace bien quererte y ver Querer hablar de extrañarte Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, no me busques más Alguien más te va a reemplazar Pero si te vas, me da igual Cómo olvidar Cómo saber Si vas a entender Con el tiempo que yo Te quise amar Te quise entender Y hoy me da igual Y hoy me da igual Porque te vas de aquí No me hace bien quererte y ver Que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé Si me hace bien quererte ver Querer hablarte y extrañarte Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, no me busques más Alguien más te va a reemplazar Si te vas, me da igual